Cristina Eustace bautizó a su hijo. La cantante compartió en las redes el notición de que cumplió con este sacramento para presentar a su hijo Esteban Andrés ante Dios. Cabe recordar que el niño es fruto de su relación con el ex pelotero y viudo de Jenny Rivera, Esteban Guaiza, quien actualmente enfrenta acusaciones de tráfico de drogas. Pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. Y yo no sé si te puedo mojar.